Buenas noches, gracias por su puntualidad. Hoy vamos a empezar ya directamente con los ejercicios. Vamos a estar tratando en la medida que sea posible ir llevando las dos cosas a la par, los ejercicios y el PowerPoint, aunque me interesa más directamente sus ejercicios, el PowerPoint. El día de ahora vamos a tratar de ver todo lo que es formato de celda. Cuando hablamos de formato de celda, estamos hablando de colocar, valga la redundancia, los bordes alrededor de una celda, de un rango de celda. Vamos a hablar de la fuente, color de fuente, tamaño de fuente, disculpen la palabra, fuente como tal, que es lo que conocemos como tipo de letra. Y vamos a ir viendo varias cosas. Lo primero que ustedes deben de saber es que para llegar a este menú hay diferentes maneras. Acá en el PowerPoint les muestro la primera, que es solo hacer clic en cualquier celda, hacer clic derecho, para que me aparezca este menú. aclaro, el menú que les voy a mostrar yo es completamente diferente al que ustedes les muestre, a que ustedes les aparezca en su computadora, o este que está acá. Mire, tengo esta hoja en blanco, dice que haga clic acá. Acá voy a hacer clic derecho, no clic izquierdo, clic derecho, clic secundario. Y acá me dice formato de celda. En lo que yo haga clic acá en formato de celda, me despliega este menú donde me habla de número, que es lo primero que me muestra para poder colocar números, pagar redundancia, un número general, un moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, la famosa notación científica, texto, especial y personalizado. Nosotros vamos a estar trabajando con número, con moneda, con contabilidad. Esos son los más usados. Y la diferencia, ustedes la van a ver cuál es entre moneda y contabilidad. Para llegar a este menú, lo único que hice fue hacer clic derecho y acá dice formato de celda. ¿A todos les funciona, muchachos? ¿Hay alguien que no le esté funcionando el clic derecho formato de celda? ¿Hay alguien que no le esté funcionando el formato de celda? Permítanme. ¿Alguien que no le trabaje el formato de celda? Permítanme un momentito. Permítanme. 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 Ok, van a disculpar Todos pueden ver este menú A alguien le faltó este menú A todos nos apareció el menú Este Sí, a mí me aparece Sí, ok Entonces Esta es la primera La más fácil Ustedes decidirán La segunda es acá Donde ustedes dicen fuente Acá hago clic Y automáticamente me aparece el mismo menú Pero en este momento me activa la parte de fuente Quiero que vayan detallando esta parte En la medida en la que usted va bajando Acá le muestra El tipo de fuente El tipo de letra Que usted ha elegido Miren Acá hay otro Y acá hay otro Esto es el estilo Normal Cursiva Negrita Y negrita cursiva Vea acá Y en esta parte Y en esta parte me aparece el tamaño de la fuente Qué tan grande O qué tan pequeña Yo la voy a necesitar ¿A dónde me fui? ¿A dónde me fui? Acá Donde dice fuente Acá está este Entonces yo lo que necesito es que ustedes vayan terminando Vayan viendo cada una de estas cosas que vamos a estar trabajando el día de ahora Porque el documento que les envié Vamos a trabajar con fuente Vamos a trabajar con tamaño Vamos a trabajar con borde Acá está el borde Acá están los diferentes estilos de línea Acá están los colores Entonces Acá con la fuente Acá usted tiene el color también Ahora Ahora Esta parte Que usted está viendo acá Acá tengo la fuente Miren Esto significa que la tengo que bajar del internet Acá está el tamaño Acá Perdón Trabajando por este menú Yo solo veo directamente La fuente Acá me doy cuenta de cómo es que va a ser mi tipo de fuente Acá tengo los números El estilo Negrita Cursiva Subrayado Y el color Los bordes Están de este lado Miren Acá están todos los bordes Y si usted quiere más bordes Hace clic acá Y le muestra este menú Esa es una manera de mostrar La otra Es Haciendo clic En este Espacio vacío Para que me muestre este menú ¿Dónde? Vámonos de nuevo Si usted da cuenta que dice general Hago clic Acá está general Y acá está general Número Moneda Contabilidad Fecha corta Fecha larga Hora Porcentaje Fracción Todos los menú Todas las opciones que les muestra el menú Acá usted los tiene Y estos dos Son una parte más rápida Estos son las alineaciones Que es con lo que vamos a estar trabajando El día de agosto No sé si hay Alguna duda Alguna pregunta Alguna inquietud Hasta este momento Vamos bien Vamos bien Muchachos Sí Todo bien Ligenciado Perdón Todo bien Ok Por favor Abramos el documento Que les Envíe Hoy temprano Me van a disculpar Que los mandé Ya bien tarde Ven mi pantalla Ven mi pantalla Sí Ok Lo primero Vamos a estar trabajando Con esto Este se llama Ajustar a texto Y este se llama Combinar series Aquí me dice Título Bueno aquí Debería decir Combinar y centrar Elijo este Hago clic sostenido Me lo traigo Y hago clic acá Sí 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 don Kevin Sí don Melvin Eh Envió un documento Dice Perdón Perdón Don Melvin Que se envió un documento Dice usted Sí Lo envié temprano Lo envié como a las cinco Lo envié temprano Al correo No Al whatsapp Tal cual Como quedamos ayer Que al whatsapp Se los iba a mandar Whatsapp Eh Pero mi nombre aparece A las cuatro cuarenta y tres No sé si no se ha unido al grupo No sé si no se ha unido al grupo Tampoco No sé ningún grupo Ah entonces Por eso don Don Melvin Perdón ¿A qué grupo me tengo que unir? Perdón ¿A qué grupo me tengo que unir? Eh Hay un grupo del whatsapp Donde la Que se lo mandó la persona De inglés corporativo ¿A qué grupo me tengo que unir? Le digo Por eso hay un Hay un link Que la gente de inglés corporativo Le envió a usted Bueno le enviaron a todos los integrantes De la sección Para poder unirse a ese grupo de whatsapp Pues sabes por medio de un link Ya se lo reenvíe a Melvin Ok Mientras don Melvin Ve lo de Lo de link Nosotros continuamos entonces acá Ahora Acá dice Título Combinado y centrado Yo marco Hasta donde quiero que llegue Lo elijo Lo marco Lo sombreo Y busco a este Que se llama Combinado y centrado Cuando usted haga clic acá Este Se le va a Mover Mire De estar acá Hoy pasa A estar centrado En las tres celdas Acá dice Combinado y centrado Dice que Lo colocar un sombreado Celeste Y letras blancas Acá está el sombreado Me está pidiendo un celeste Y me está pidiendo Letras blancas Ahí Vamos bien O voy muy rápido Muchachos Vamos bien O voy muy rápido Por mí está bien Vamos bien Muy rápido Muy rápido Ok Vamos a deshacer otra vez Acuérdense Que si ustedes no me dicen Que voy rápido Yo lo voy a sacar así En menos de cinco minutos Punto número uno Elijan esto Hagan clic sostenido Y hagan Lleguen hasta la C Hagan clic sostenido Y lleguen hasta la C Me avisan por favor Ya lo marcaron señores Señores Ya marcaron esta celda O no la han marcado todavía Buenas noches Buenas noches Ahorita Disculpe Pero lo logré Ok Marcaron esto Hicieron clic sostenido Y me marcaron acá Señorita Adela Don Kelvin Señorita Sandra Ya lo hice Ok Ahora Una vez Ya lo hice Ok Una vez que lo han marcado Hacen clic acá En este Que se llama Combinar Corresponde Perdón Combinar y centrar Que está acá Ya Ahora Una vez que yo he centrado Me dicen que coloque un sombreado El sombreado está acá En este color En este bote de pintura Busco el celeste Hago clic primero acá En esta flecha Hago clic en el celeste Y vean que Antes de que haya hecho clic Esto ya me cambió Mira Mire como cambia Entonces lo voy a colocar en celeste Hago clic Una vez que he hecho clic acá Busco acá en esta A A la par del bote de pintura Y acá dice Blanco Hago clic acá Mire Ahí está Lo hicieron conmigo Señores Alguien se quedó Alguien se quedó Hola 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 Ya me encontré El formato Ok El libro Alguien se quedó Ahí lo que hizo Fue cambiar el color De la letra En blanco ¿Verdad? Ajá Sí Ya lo tengo Ok Continuamos entonces Sí Profe Yo me he quedado Pero como al igual Voy entrando ahorita Lo voy a hacer En el cuaderno Y mañana voy a tratar De hacer la práctica Y si gusta Se lo envío Para que vea Pues que lo he hecho Ok No hay problema Ahora Bueno Una vez que ya coloqué esto Eh Me dicen De que la fuente Arial Tamaño 15 Y negrita Entonces La fuente Va a ser Arial Acá Donde está Calibrí Acá Donde está Esta flecha Lo bajo Y busco Arial Black Esto está En orden Alfabético Si no me aparece El Arial Black Elija Cualquiera Pero miren Acá está Arial Black Hagan clic En Arial Black Por favor Me avisan Cuando hayan Hecho clic En Arial Hicieron clic En la fuente Señores Sí Ok Me está diciendo Que es 15 Hago clic acá Hago clic acá Donde está el 11 Y mire No me aparece 15 Cuando no le aparezca Un número Usted solo escríbalo ¿Cómo? Escribiendo Un 1 Un 5 Y presione Enter Hágalo por favor Presione un 1 Un 5 Y presione Enter Ya Se lo agrandó Sí No cabe Ok No cabe Exacto Y vea que hoy No va a caber Porque me dice Que tiene que ser Negrita La negrita Es esta Y ahí está Ya lo puse Negrita Para ver si cabe Acá donde está La La X Perdón Entre la C Y la D Ubico Mi puntero del mouse Hago clic sostenido Y lo muevo Hacia la derecha Y ahora si se ve Miren Sí Ahora Sí Ok Sí Vaya Ahora dice Que a todos los números Colocarle formato de contabilidad Con dos decimales Acá hay unos números Y acá hay otros números Lo elijo Me vengo para acá Acá en número Acá hay un número Hago clic en esta flecha Dice formato número Acá dice contabilidad Acá dice contabilidad Y acá dice dos decimales Hago clic en aceptar ¿A dónde me fui? Primero elijo todo lo de los números Una vez que he elegido todos los números Me vengo acá Donde dice número Hay un En el ángulo Hay una flecha Posición el puntero del mouse Hago clic Y acá busco Contabilidad Y acá dice dos decimales Dos decimales Exacto Exacto Mire cómo le quedaron ahora El símbolo de dólar Está bien a la izquierda Ya vamos a ver cuando le coloquemos otro formato Y le aparece unidad decena centena millar Unidad de mil decena de mil Y le aparece un punto cero cero para los decimales Y ahora me dice que desde A1 Hasta A9 Hasta D9 Que sería por acá Que le coloque un borde Elijo todo esto Otra vez clic sostenido Desde la A2 Hasta la C10 Cuando lo tengan así Se vienen aquí Hacen clic aquí Y hacen clic en todos los bordes Repito Marca todo lo que es informe de semestre Hasta llegar a la C10 He llegado hasta acá Vea cómo me lo ha marcado todo Vengo acá donde dice borde Y vengo acá donde dice todos los bordes ¿Les quedó así? Sí ¿Alguien se quedó? Yo me quedé ¿En dónde se quedó señorita? En las letras grandes ¿De qué arriba? Lo único que hicimos señorita Jennifer Fue colocar esto en negrito Una vez que colocamos esto en negrito Me vine acá donde dice fuente Arial Black Me vine para acá Ella estaba en Calibri Hago clic aquí Busco el Arial Black Esto va a estar en orden alfabético Bajo hasta que encuentre Arial Black Que está acá Hago clic Y ya me cambió Y acá esto estaba en 11 Me lo están pidiendo en 15 Hago clic aquí Y si el número que busco no está Solo lo escribo Un 1 y un 5 Impresionante ¿Sí? Yes Señorita La que se me quedó ¿Lo logró hacer? Patricio No entendí Me tocó muy rápido Yo tengo una duda ¿Sí? ¿La que tenía la duda? En lo del título Este Es que no sé si dice Combinar y centrar Porque aquí dice Combinar y centrar Dice Sí Lo que pasa es Combinar y centrar sería ¿Verdad? En la combinación de las teclas De las celdas Perdón Se combinan las teclas Y se centra Exacto Lo que pasa es que Yo les pedí disculpas Porque decía Combinar Pero dice combinar De todos modos Más adelante Creo que vamos a ver Portografía No ahora Pero si hay unos Creo que hay una parte Para ver ortografía Y si no Lo voy a meter ahí Para que ustedes vean Cómo se corrige La ortografía en Excel Ah bueno Muchas gracias A la orden ¿Vamos bien señores? Sí Pasamos al siguiente ejercicio Tengo dudas en el borde Perdón En lo del borde Tengo dudas Ajá ¿Cuál es su duda? Cuando Se fue a borde ¿Dónde lo encontró? Acá Acá está Ah Ahí está Sí No se preocupen Que le van a quedar Varios ejercicios Para que ustedes Los hagan Por eso es que Voy viendo Los menús Porque el menú Realmente se va a repetir Ya vamos a trabajar Solamente con menú Para tratar De que se adapten Al menú Y después volvemos A este Para que también Los conozcan Regularmente Este es el que más se utiliza No les voy a mentir Este es el que más se utiliza Pero también necesito Pero también necesito Que vean La parte del menú ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? Sí Ok Vamos a promedio Dice agregarle un borde Desde a uno Hasta de siete Aquí dice a uno Y aquí dice de siete Entonces lo marco ¿Todos lo marcaron Señores? ¿Todos lo han elegido? ¿Todos lo seleccionaron? Sí Ok Dice agregarle un borde Vamos a hacerlo por menú Vamos a venir acá Donde dice fuente Vamos a hacer clic aquí Y aquí dice borde ¿Dónde me fui? Acá donde dice fuente Aquí hay un ángulo En ese ángulo Usted haga clic Y le aparece este menú En este menú Acá dice borde Ya Acá dice contorno Y acá dice interior Mire Ya es tú Si usted quiere Puede elegir este Hace clic acá otra vez Y le va colocando Los bordes Con este Usted elige Si usted quiere un color Haga clic aquí Y elige el color Vamos a colocarle Este morado Mire Vuelvo a hacer clic Si usted elige el color Pero no hace clic Dentro del contorno No le va a colocar El color Vamos de nuevo A donde me fui Paso número uno Elija todo Paso número dos Véngase acá Donde dice fuente Busque donde dice borde Busque el grosor Busque el grosor del borde Busque el color que quiera Vamos a elegir el morado Y ahora coloque los bordes Si Y le digo Aceptar Miren Acá están ya todos los bordes Ahora la nota uno Debe ser un texto vertical Este Debe ser un texto vertical Hay dos maneras de hacerlo Ustedes eligen con cual trabaja La primera Nos venimos a fuente Acá dice alineación Y dice vertical Este sería el vertical Le vamos a decir Aceptar Mire como quedó Que no se lee Si tiene razón No se lee Quitémoslo entonces Hago clic acá en fuente Hago clic aquí en alineación Y este lo vuelvo a dejar Así A cero grados Acá donde usted Ve Vamos a colocarlo hacia abajo Mire Mire como queda aquí Vamos a colocarlo así En diagonal Me vengo Otra vez aquí a fuente Me vengo a alineación Y lo vamos a colocar así Mire como queda Esta línea Siempre va a quedar así Porque de aquí Siempre que usted ponga En diagonal Se va a quedar de esta manera Pero como tampoco me gusta Me vengo otra vez aquí a fuente Alineación Y lo vamos a colocar Y lo vamos a colocar A cuarenta y cinco Ahí está Mire Ahora está Hacia abajo Como tampoco le gusta Vámonos otra vez A alineación Hoy acá Ya no voy a trabajar con fuente Voy a trabajar con este Con alineación Y mire Me llega Más rápido Y le digo Aceptar ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Muchachos ¿Voy muy rápido? ¿O vamos bien? ¿Dónde fue la otra forma de alineación que puso? Me perdí un poco Repítalo por favor Ya va, ya va, ya va Vamos por parte Vamos por parte Donde yo me fui Al inicio era Acá a fuente Acá En este ángulo Y vean este menú De aquí yo me venía A alineación Y empecé a jugar Con esto Para que me quedara En ángulo Miren Otra vez acá Alineación Y al centro ¿Sí? Ok Esperen que no sé cuánto le di ahora Ok Ahora Si no quieren trabajar Con este menú Vénganse aquí Donde dice alineación Miren Acá dice alineación Acá dice alineación ¿Sí? Ven este ángulo Siempre que ustedes vean Un ángulo con una flecha Significa que hay más información Yo hago clic aquí Y miren Es el mismo menú Solamente que en lugar que apareciera fuente Ahora viene Alineación Vamos a dejarlo Acá Si no nos cae aquí Al cero Tenemos estas flechas Para abajo O esta para arriba Que me va indicando Disminuyendo O aumentando El grado Y le digo aceptar Miren Ahí quiero ¿Estamos bien ahí? Sí Ahora Esta parte Es Para que estos textos Yo los pueda colocar En un ángulo Pero Ve este ABC Ve este ABC ¿Sí? Lo ven Si usted hace clic acá Si usted hace clic acá En la flecha Mire Acá ya me da Una idea De cómo me va a quedar El ángulo ascendente El ángulo El ángulo El ángulo El texto vertical El girar texto Hacia arriba Girar texto Hacia abajo O Formato Alineación De texto Que me Me manda para acá Si usted me dice Que este es mucho más fácil Tiene toda la razón Este es mucho más fácil Ya ¿Por dónde va a trabajar usted? Por donde usted quiera Por donde usted quiera Va a trabajar Si gusta Trabaja por acá Si gusta Trabaja por acá Por alineación Porque ya se lo aprendió Ya sabe dónde está Y A veces Cuando uno inicia Anda haciendo clic Yo me acuerdo Que era un menú Que decía Alineación Ah mira acá dice Alineación Y ahí está Si se da cuenta Esto Esto Y esto Llegan Al mismo Menú Este Este Y este Llegan Al mismo Menú ¿Por dónde va a trabajar Trabajar? Usted lo decide Ahora Acá dice Nota 1 Deberá ser Texto vertical Me ubico acá Me vengo para acá Y lo coloco Texto vertical La nota 2 Dice que debe girar El texto hacia arriba Me ubico acá Hago clic acá Y dice Texto hacia arriba Miren cómo quedó Y la nota 3 Debe colocarlo En un ángulo Descendente Descendente Ahí está Que queda feo Ah no perdón Ascendente No descendente Dicen Vale Ahí quedó Para el otro lado Y el formato De las notas Deberá ser Número Con tres decimales Marcamos todo Nos venimos acá A número Dice Número Con tres decimales Acá dice Número Y acá Aumento Los decimales Pero Perdón Ahí Ahí lo podemos ver Directo Donde están los cero Las flechitas Para la izquierda Y las flechitas Para la derecha Quitar y poner Ahí me dice Número Acá Sí Lo que pasa es que Este no me gusta Porque acá Ustedes lo van colocando Pero no saben Cuántos números Decimales Y Necesito que se vayan Aprendiendo el menú Y que con este Vayan trabajando Al final de cuentas Sí Con este aumenta Y disminuye decimales ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta Muchachos? La verdad que Es nuevo Para mí Es que cambia Hasta el diseño De la celda Hasta la posición De la celda Cambia dependiendo Del formato Que le dé Al texto Ajá Porque en las otras Se mantiene En la nota 1 Se mantiene el texto Nada más ha aumentado Lo que es la celda En la nota 3 Ya la celda Cambió desde La posición La posición De la cuenta Ajá Sí, sí Estamos bien Yo estoy bien ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muchachos Todo bien Sí, don Benvin Todo bien Todo bien Ok ¿Alguien más? ¿Podemos pasar Al tercer ejercicio? Opela Sí Ok Vamos a este Que dice viñas Ahora Acá Este Producción de viña Y aceite Aquí dice Combinar y centrar Después me dice Que elija Desde A2 Hasta C9 O sea Que de aquí Hasta acá Que le coloque Un borde De color negro Después me dice Que la celda A2 Agréguele Un sombreado Amarillo De las celdas A3 Y C3 Coloque un sombreado Morado Y las letras Amarillas Desde B4 Hasta C8 Coloque un formato Numérico De moneda Lo hacen solo O ustedes me van guiando Ustedes Lo van a guiar Ustedes Lo van a guiar Ustedes Lo van a guiar Ajá Ajá Lo hacemos Lo hacen solos O ustedes me guían Nosotros nos vamos a guiar Ok Díganme entonces Vaya Dice que coloquemos Un borde De color negro No Primero combinar Y centrar Sí Combinar Y centrar Ajá Vamos a combinar Y centrar Ajá Pero ¿Qué hago primero? Nos vamos a Alineación No Me falta Lo más importante Elijo Desde la A2 Hasta la C9 Ajá Exacto Si no me ubico Si no elijo Donde yo esté Voy a combinar Y centrar Ok Ya elegí Y ahora Vamos a combinar Y centrar Es este menú Ok Ahí estoy Ahora me dice Que elija Desde A2 Hasta C9 Desde A2 Hasta C9 Vaya Ya lo elegí Y ahora Dice que le coloque Un borde negro De color negro Ajá Donde 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 hago eso ¿Cómo hago eso? Vamos a fuentes Fuentes Buscamos En el menú Buscamos Donde dice Bordes Ajá Elegimos el borde Que queremos Vamos a colocar Este ¿Y ahora? Si le queremos Dar un color negro Le damos Donde dice Color Acá ya dice Automático Siempre que diga Automático Ya es negro Ok Mire Acá está Y ahora Puedo hacer Clic en este Y luego en este O hacer Clic Así Y damos Aceptar Exacto Mire Ok Acá está Aceptar En la celda A2 Agregue un sombreado Amarillo Acá Celda A2 Si se dan cuenta Acá dice A2 Me está marcando Todo La A La B Y la C Pero ella solo marca A2 Dice sombreado Amarillo ¿Cómo hago eso? Vamos a donde está El pichelito Acá está el pichelito Yo pensé que era Una cubeta de pintura Ahí está el pichelito ¿Y ahora? Color amarillo Aquí está el amarillo Ok Después elija Elija desde A3 Hasta C3 Esto Y coloque Un sombreado Morado Siempre lo vamos Al pichelito Vamos al pichelito ¿Y ahora? Le damos Buscamos el color Al morado Ajá Y las letras amarillas Dice letras amarillas Ajá ¿Dónde está la A? ¿Dónde está la A? Aquí tengo 3 A La A La A pequeña La A Ajá La A que está A la par del pichelito Ajá Ya hice click En la A que está A la par del pichelito ¿Y ahora? En color amarillo Ahí está el amarillo Y dice que De la B4 A la C8 Coloque un formato Moneda Desde la B4 Hasta la C8 Vaya Ya lo elegí Y ahora Para el formato moneda ¿Dónde me voy? Al número Número Aquí Y buscamos La opción Donde dice moneda Moneda Y buscamos ¿Qué dice? Que le pongamos Vaya Aceptar Porque no me dice Cuántos decimales Vamos a dejar a dos Ajá Sí, ahí está Ahí está Ahí está Vean Que la moneda Y contabilidad Cambia En contabilidad El símbolo de dólar Está pegado A la izquierda Y en cambio En moneda Lo tienen pegado A la primera Unidad significativa Vamos bien Señores ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Solo ese grupo Me inquieta Que no estoy yo ¿De dónde aparece Ese grupo? Ok Los demás ¿Cómo vamos? Señorita Jennifer Señorita Sandra Señorita María Villalta ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Rendosque Choroloque Voy bien Voy bien Perfectamente Vaya Fíjense de que Solo hemos hecho Tres ejercicios Les van a quedar Varios Ok Para que vayan Practicando Yo sé que Solo es una hora La idea es De que vayamos Todos Al mismo ritmo Vuelvo y repito Si yo voy muy rápido Paren el carro Porque de nada Sirve que lo haga yo A mí me interesa Que ustedes aprendan Ya Entonces ¿Qué les va a quedar De tarea? Tratar de hacer Estos ejercicios Cada uno De los ejercicios Con horrores Ortográficos Pero les va diciendo ¿Qué es lo que yo Necesito que hagan? ¿Qué es lo Mejor que puede pasar? Que lo hagan bien Que se van a ir Perdiendo por los menús Es normal Eso a todos Eso a todos nos ha pasado ¿Qué es lo mejor Que les va a pasar? Que van a llegar A dominar Ya sea El menú Este Por los atajos Ya Entre más rápido Usted Se memorice El menú Más rápido Va a aprender A trabajar El atajo Que si quiere Trabajar el atajo Y no se quiere Aprender el menú También hágalo ¿Cuál es la diferencia? La diferencia Va a estar Que cuando quiera hacer El menú No se va a acordar ¿Ya? Porque uno Regularmente Trabaja solamente Con esto Con todo esto Trabaja Toda esta parte Con la que nosotros Trabajamos En la parte del menú Inicio Más adelante Vamos a ver Parte de esto Pero al inicio Solo trabajamos con esto Negrita Cursiva Subrayado Bordes Sombreado El pichelito Para el sombreado Para cambiar Fuentes Y todo esto Que todavía No lo hemos visto Pero estas Seis Sirven Para ir Modificando Esto Mire Acá está Encentrado Voy a hacer Click aquí En el de arriba Vamos a bajarlo Un poco más Mire Mire Como queda Vamos a elegirlo Todo Mire Mire este Mire este Mire 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 Aquí Mire Aquí Mire Aquí Para eso Sirven Estos Que nosotros Realmente Solo trabajamos Con los tres De arriba Si tiene razón Pero de ahora En adelante Cuando agranden Esto Ya saben Que es esto Y más adelante Vamos a trabajar Con esto Que es ajustar A texto Pero esto Es lo que usted Debe de empezar A trabajar A Pasamos a Factura Dos Ese creo Que es un Sí Acá Dice Desde A dos Hasta D nueve Colocarle A un Borde ¿Quién me ayuda? ¿Quién me guía? Don Kevin Otra vez Don Kevin Otra vez Un borde Vamos a colocar Vamos a Fuentes Sí Vamos a Seleccionar Ajá Le hago A D nueve Exacto Y nos vamos a ir A Fuentes Y vamos a buscar En el menú La opción Donde dice Bordes Ajá Y vamos a Elegir El Borde Que Queremos Colocar Ahí está No es Es decir De qué tipo Borde Luego le seleccionamos El tipo De borde Y Le damos Click En cada Seleccionar El Borde Ahí está Y ahora dice Desde D3 Hasta D9 Acá está Dice Formato de moneda Dice Relación personal ¿Cómo es eso? No se preocupen Vamos aquí Al número Y aquí dice Moneda Siempre que dice Personalizada Podría ser Cualquiera De estos Esto solamente Es para que ustedes Lo conozcan Que puedo Colocar Algo de Esto Regularmente El personalizada Rara vez Uno lo crea Casi siempre Cuando uno ve Cosas raras Se va para acá Y dice Ah era una Personalizada En este momentito No los quiero Confundir Solo quiero Que sepan Que hay una Relación Personalizada Voy a ver Si traigo Un ejercicio Para uno o dos Ejercicios Para que lo hagamos Más adelante Pero ahorita Solo quiero que sepan Que hay una Personalizada Vamos a dejarlo En moneda Y le vamos a dejar Dos decimos ¿Qué pide ahí? ¿Qué pide ahí De la D2 a la De la D3 a la D9? Ajá Formato moneda Relación personal Ya Acá dice ya moneda Ajá Ahí lo dejamos Sí ahí lo dejan De tal manera Que cuando yo escriba Diez Cincuenta Setenta Ochenta Vean como Aparecen los números El símbolo De dólar Está Con los decimales También Sí Aparece con los decimales Y el símbolo De dólar Está pegadito A la primera Cierta significativa Independientemente Que sea Decena O que sea Centena O que sea Millar Ya Esa diferencia Entre moneda Y contabilidad Usted la debe De saber Diferenciar ¿Por qué? Ya va a ver ¿Por qué? Vamos a venirnos Acá Y le vamos a decir Contabilidad Mire ¿Cómo se ve más bonito? A nivel de presentación Así como lo tenemos Aquí O como con moneda Con moneda Vean Con moneda Con moneda Esta es moneda ¿Cuál? No, pero Mírenlo También le contabilidad Si le pone contabilidad Se aleja El signo de dólar De la cifra Ajá Exacto Exacto Pero Todas las unidades Quedan debajo De las unidades Todas las decenas Quedan debajo De las decenas Centenas Y el millar El más ordenado Con contabilidad Exacto Y acuérdense No hay nadie De contabilidad Aquí No hay nadie De contabilidad No hay nadie De contabilidad Es que los de contabilidad Son cuadrados Ah, cómo no Perdón Usted está a pesar Los oídos Usted está a pesar Los oídos Los de contabilidad Son cuadrados Ya Entonces Es bien cuadrado Es bien cuadrado Igual Redonda mejor Ande ¿Quién es la de contabilidad? Yo Brenda Rivas Ah, señorita Brenda Ok Entonces Vean Vean la diferencia Si bien es cierto Que los dos Tienen el símbolo De moneda Pero Haga redundancia El símbolo de dólar Tratando contabilidad Como moneda Hay una pequeña diferencia Y la diferencia Es eso De que el símbolo Aparece Pegado O aparece Alejado Ustedes Ustedes Son los que deciden Con cuál trabajan Si trabajan Con moneda O si trabajan Con contabilidad Ahí sí Yo no les puedo decir Cuál es la mejor Eso va a quedar A criterio De ustedes Acuérdense Que mi Lo que yo necesito Es que ustedes Aprendan el menú ¿Cómo lo van a poner En práctica? ¿Cuál Van a decidir? Eso ya es Propio de ustedes Y ahí sí Si no me meto Ok Pero si Pero si Quisiéramos Trabajar Con dólares Y moneda Tendríamos que Trabajar Con el signo De Contabilidad Para trabajar Las dos Para serle honesto Para serle honesto Hay compañías Que trabajan Con moneda Y hay otros Que trabajan Con contabilidad Queda a criterio De Paga Redondancia Del área De contabilidad Uno regularmente Sigue Directrices Ya Si a uno No le dicen Nada Pues Pero no me lo está Preguntando Pero para mí Número es número Y a menos que sea Dinero Yo sí le coloco El de moneda Así Así Yo le coloco El de moneda Ahora Si el contador Con el que trabajaba No le gustaba Pues Que lo cambiara él Pero yo solo Se lo dejaba En moneda Ya Y aquí Dice Dice Al rango Seleccionado En El formato Moneda Relación personal Lo que pasa Es que era Lo que les decía Que si yo me vengo Acá A número Y le digo Moneda Acá Hay una parte Que dice Personalizada Esa parte De personalizada Es la Que aparecen Todas estas opciones Me parece Hasta rojo Pero aclaro En este momentito Si Es más Los que les voy a enredar Que los que me van a entender Prefiero Ir así Poco a poco Que me dominen Todo esto Porque de hecho El de fecha y hora Casi ni se usa Ya Pero Necesito De que sepan Que hay una Personalizada Para hacer algo Completamente Diferente Porque de hecho Fíjense que acá Dice Hasta número Mire 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 como es lo coloca Sellito Ya Entonces Por eso Una pregunta Una pregunta Porque cuando Muchas veces Uno hace Un Envía un archivo De Excel A las otras personas Les cae Con la fecha Cambiada Es problema De ellos Cuando lo reciben O es O es problema De cómo lo envía Uno Cómo lo pone Cuando me habla De fecha modificada ¿A qué se refiere? Disculpe Mi ignorancia Vaya Mire Cuando yo mando Un archivo A alguien De Excel Por ejemplo Donde va Fechas De De siembra Por ejemplo Y Yo lo pongo Bien en mi computadora Por ejemplo Se sembró El Primero Del seis Del dos mil veintitrés Ahí le aparece El seis Del primero Del dos mil veintitrés Ya va Usted lo coloca Uno Del seis Del veintitrés Ajá Bueno Aquí dice tres Espérenme Vamos a hacerlo Correctamente Así Así lo Lo coloca usted Y a la otra persona Le llega seis Del uno Del veintitrés Ese formato Valga la redundancia Lo tiene que arreglar La persona que lo recibe Específicamente El de IT Porque hay una parte De la configuración En panel de control Que es Región Y en la región Usted puede colocar El formato De la fecha A nivel latinoamericano Día Día Mes Año No El estadounidense No El canadiense Que es mes Día Año O sea que yo Por ejemplo Si alguien Lo recibe En el teléfono Por ejemplo Tengo que buscar La excepción Porque cuando yo Les digo eso Que el problema Son ellos Dicen que no Que no es posible Validen esta parte Que el de IT Les ayude En esta parte Aquí donde dice La fecha Y la hora Usted coloca Su puntero Y ahí debe decir La fecha Que es de hoy Tal cual dice Jueves 6 de julio Del 2023 Si a ellos Les aparece Diferente Por ahí Me podría ir Yo me iría Por ahí Por la configuración De panel de control ¿Dónde está eso? Don Noem Está diciendo Acá Que es formato Americano Y el formato Estadounidense Es ese El día Mes y año Todo el formato Estadounidense El formato Canadiense El formato Inglés Los países De habla inglesa Tienen un Un formato Diferente Honrarito Sí Ya Ellos Trabajan así Gracias A la orden Vamos A pasar lista Antes de que Se me olvide Vamos a ver La señorita Milagro de Paz Fuentes Carranza Presente Tránsito Maritza Marquez Marquez Presente Imelda Yanet Ábalos Guevara Presente Yancy Yamilet López Centeno Presente Santos Adelía Maya de Rivas Presente Noé Rodolfo Algueta Por ahí Me dijo Que me Ayudaba La señorita Sandra Orellana Pineda Presente Brenda Yamilet Rivas Presente María Del Carmen Villalta Romero Presente Isaac Adalberto Arias Martínez Don Isaac Presente Gracias Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza Don Giovanni Gracias María Adela Villalta Pineda Presente Gracias Es la contadora ¿Verdad? Jennifer Patricia Presa Pineda Presente Don Melvin Javier Peña Presente Alejandra Dinora Hernández Grijalva Presente Kevin Antonio Pineda Presente Y la señorita Celia Raquel Orellana Presente Ok Tenemos casa llena ahora Vamos a guardarlo Ok Regresamos A los formatos Y bordes Vamos a este Que dice Combinado Dice Elija Desde A2 Hasta D7 Coloque un Borde Café Y estilo De líneas Será doble Lo hacen Ustedes Quedan Cuatro Minutos Lo hacen Ustedes O lo hacemos Juntos Lo hacen Ustedes O lo hacemos Juntos Juntos Mejor Juntos Ok Vaya señorita Brenda Guíenme Entonces O la señorita Celia Raquel Que me guíe Una de ustedes Dos Que me guíe Pero no hablen Juntas Que no se les entiende Vamos a elegir Desde la A2 Hasta la D7 ¿Cómo lo hago? Lo voy a sombrear Ajá Ya lo sombreé ¿Y ahora? Le coloque Un borde De color café Ajá Pero ¿Cómo lo coloco? Guíenme Es primera vez Que yo uso esto Me voy A más bordes A más bordes ¿Y cómo llego A más bordes? Sí A clic derecho ¿Clic derecho? Formato de celdas Ajá ¿Y ahora? Me voy a bordes ¿Y ahora? Color café Color café ¿Y ahora? ¿Y ahora? Dice que el estilo Será Las líneas Será doble Creo que será esta Ajá Ok Y ahora Ya elegí esto ¿Qué hago? Eh Le doy Contorno Para que me la Ajá Y después Interior Ok Para que aparezca Sí Y le digo Aceptar Sí Ahí está Y a precio Y a precio Colocarle En formato de Contabilidad Dos decimales ¿Cómo hago esto Señorita Brenda? Precio de unidad Eso sería Ajá Sería Desde C3 Hasta C7 Ajá Exacto ¿Dónde me voy a colocar En formato numérico Contabilidad? Igual me voy a formato De celda Voy en Número Número Aquí No Doy clic derecho Y voy a Clic derecho Formato de celda Formato de celda Ok ¿Y ahora? Sí Voy a Número Luego a Número Número Dice que es Contabilidad Lo vamos a Contabilidad ¿Va a Contabilidad? Con dos Con dos decimales Exacto Aceptar Aceptar Ok Ya lo tengo Y ahora dice que Desde la A2 Hasta la D7 Colócale un Relleno Celeste ¿Cómo hago eso? Mucho mal Michelito Yo creo que Eso no sería El título Bueno Colóquemos A todos Ajá ¿Cómo le coloco El relleno Celeste? Hay que ir Al Pichelito ¿Dónde está el Pichelito? Ahí está el Pichelito Y después del Pichelito Busquemos el Color Celeste Ahí está Y Démosle Ahí Ahí está Ok Les quedan Varios ejercicios Y la manera De hacerlo Va a ser Igual Cada uno Cada uno Cada uno Les explica Qué es Lo que estoy Pidiendo Acá está Y hasta Cambiarle Fuentes La idea Es que se Acostumbren Al menú Que se Acostumbren A colocar Bordes Y sombreados Porque si no Se acostumbren A cambiar La fuente Me van A estar Trabajando Toda la vida Con Calibrí Calibrí No es que sea Mala Pero hay otras Fuentes Más bonitas Entonces La idea Es esa Que ustedes Aprendan A Cambiar La fuente ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud Muchachos? Cheque ¿Todo quedó claro? Como los chata Ok Gracias Los espero Mañana Mañana hay clase ¿Verdad? Mañana es a sueto Ah Mañana es a sueto Ok Vacation Vacation Ok Vayan a su vacation Mañana Dios mediante Los espero El lunes Siempre A las 7 De la noche Para La siguiente clase Los ejercicios Siempre Se los voy a estar Mandando Al grupo de Whatsapp Y siempre Los voy a estar Mandando Por muy tarde A las 6 de la tarde Por muy tarde No porque Solo es de enviarlo Ok Pero a veces Se me En el grupo Y ¿Cómo es que llama? En el Bueno Realmente No sé Si en el correo Que les enviaron Al usuario La contraseña Mañana Le enseño yo ¿Cómo es que llama? Para agregarse Les mandaron Un usuario Una contraseña Para la plataforma Ahí también Estuvieron que haber Enviado Un link De todos modos Para el lunes O para el sábado Yo le pregunto A mi compañera De inglés corporativo Para que lo vuelva A colocar O que se lo envíe A usted Para Para que Ella se lo envíe Y usted se puede agregarlo O que O que lo agregue ella Está bien Gracias Bueno A la orden Pase buenas noches Será Hasta El sábado Está el sábado Está el lunes Dios Mediante Bendiciones Bendiciones Bendiciones